No hay salida, señor. Hay bloqueo. En Caracoyo y en Caigüase hay bloqueo. Y en Parotani. No estamos saliendo. A ningún lugar estamos saliendo. Ni a Oruro, a ningún departamento. No, por el momento no sigue el bloqueo. No, nada. Solo nos avisa el tránsito cuando hay... Pero por el momento no hay nada. Hay bloqueos en cinco partes. En tele nomás hemos escuchado. Sí, nosotros queremos viajar a Potosí. Sí, pero desde ayer ya estamos aquí. Nosotros estamos dirigándonos a la ciudad de Sucre. Como no hay flotas, que no están saliendo ninguna flota, entonces estamos aquí desde ayer, señor periodista. No hay salidas por el momento, hasta nuevo aviso. Tal vez mañana ya haya, en la tarde, pero no están seguros de nada.